NOS VAMOS POR LA PALTE DE ATRAAAAAS PONES PORQUE CABRON 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 CHIQUIATE CHIQUIATE ESE SABE ESE SABE ITON ESE SABE ITON ESE SABE ITON ESE SABE CIERRA 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 waited DEJALI PASAR POBRE DEJALE PASAR POBRE SI MAUR LA SABE ITON ự2 ¿Cómo le puedo poner un bloque para que pase? Ahí pasa, ahí pasa, ahí pasa Mira, pasó, pasó, pasó ¿Eso quién es? Bueno, ya lo sabe, así que que se joda Vamos a meterlo en la partida Me dio penita, me dio penita Sí, vamos, vente, vamos a una partida, papi Vente, pero si te vas a venir Vente, tengo una de estos, un iron sword Ok, vamos allá, vamos allá Uy, ese salto Uy, ese salto, mamá A mí me vuelve loco ese salto Yo te digo, eh Ay, puñeta, ¿qué me acaba de dar? Ay, que vuelve loco Ay, 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 ay A ver, ya Tu bicho Que se me atrapa eso Que me pone mal cuando tú vienes Conmigo, mamá Que tú sabes que estamos todos los gotillos Carajo, ¿es esto? ¡Un melón! Un melón feliz Melón en el que te voy a dejar la cara Melóname Es una descarada Adiós Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi Ustedes están, no lo veo Que fail Yo todavía no he visto ni a uno de ustedes Que medio morir tú, Fran, ¿verdad? Yo, yo, yo Que fail, Dios Pero fue un fail grandote, eh Y todos y yo no nos podemos pegar Uy Estoy asustado Ya, ya me mató, me mató, Ethan Ya, ya estoy asustado, ya Ya, ya estoy asustado Ok, tengo agua Tengo el aire Hay que ir al medio, ¿no? Para cofres y cosas, ¿no? Ok Es demasiado tarde Ya estoy yo ahí Ah, tengo una idea Tengo una idea Ah, no Eso es que era la agua Oh, sí La espada de sharpness ¿Se pueden romper los bloques? No Fire protection, fire protection Este es mejor Ok Vamos a dejar esto Porque esto no sirve para nada Papi Yo me estoy poniendo Super hardcore Atrás de ti, Fran No, no, digas eso Ah, ok Uy, 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 uy Pensaba que estaba detrás de mí Y me cague bien cabrón Por un penta Oh, mira Tengo ender pearls Pap Pap Este, agua bolsíaca Manzanita Y espera ¿Y esto es en team o no? No, no Esto es ataque Por No mames Esto es en team No, no, no lo es team Boom A tu casa Yo estoy asustado Pero voy a hacer algo bien cool Es que tengo ¡Franc! ¡Ay, cabrón! Adiós, Tatito 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 A tu casa ¡Me rehobiste esto! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Te odio! Ya se lo sabe todo Adiós, Tatito Adiós, Tatito Adiós, Tatito Adiós, Tatito Adiós, Tatito ¡Arriba! ¡Arriba de la pirámide! ¡Arriba de la pirámide! ¡Oh, my gosh! Ya lo explotaron la pirámide ¡Pal carajo! ¡El mapa completo sufrió! Así es, mapa ¡Qué mapa macabro! Todo el mundo sufre en este mapa Ahí está, Frank Ahí está, Frank Frank peleando contra el administrador Frank, mostrándole al administrador que tiene toda la que hay El mantecado contra la... El mantecado El helado, el helado viene con poder Echándole todos los sprinkles que tiene en sus manos ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Potente! ¡Ay, me prendí fuego! ¡No! ¡No! Frank está... ¡Oh! ¡Me suicidé! ¡Jajaja! ¡Lol! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡No! ¡Pero fue súper fail! O sea, me suicidé Fue como... Hola, tontitos por acá ¿Estás? Ah, ok ¿Por dónde? Mira la gente... ¿Por dónde? Cada uno... Para acá Tú dices para acá ¡Ah! Aquí, aquí Hay que tirarse Ahí está ¿A dónde estás, Frank? Su Frank, gente común y corriente Está detrás de este... Ah, ya te vi, Frank ¡Francisco! ¡Ay! 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 ¡Qué lindo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Fran, Fran! Es como... Tú puedes hacer una película con Fran Como que... ¡Fran! Había una vez un niño que tiró un helado en una... En un balde de radioactividad... Y se formó... Una barquilla que habla... ¡Fran! ¡Eh! 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 ¿Qué personalidad le pondrían a Orión? O sea que... ¿Cuál sería la película de Orión? ¿La historia? No tiene sentimientos ¡Ja, ja, ja! No, era... Era un chico que... Que perdió a los padres Y entonces al haber perdido a los padres Eh... Él sabía que los padres eran astronautas Y dijo, voy a ir a buscarlos Entonces se puso una... Una máscara para ser astronauta Y se intentó hacer una nave espacial Pero en vez de ir volando hacia el espacio Se fue hacia otra dimensión Y la dimensión era la de Minecraft Y terminó acá ¡Ah! Y por eso en pijama Porque... O sea, se apuró por ahí Y no se vistió Soy Batman Soy Batman ¿Y por qué estás desnudo? Soy Batman Porque era de noche que se desaparecieron Y estaba durmiendo así Porque era verano ¿Cómo haces para sacarte la ropa? Papi Otro, otro Eso es un truco que es fácil de entender Tienes que literalmente quitarte la... El primer skin tiene que ser tú desnudo Y el segundo skin en tu skin Esto es 1.8, baby Ah, personalizar skin y eso ¿Ve? Chaleza, tú puedes quitar la... La corona Ahora es un mono Y son... Me copió los calzones Ya... Una putiza Y esto se quitó la ropa también Yo si me saco el cucurucho se me cae toda la crema Yo no puedo No es un mono Ya no me dices reir Frank No me dices reir Lo paro con una mano Lo paro que yo la vi Yo, yo, yo le vi el bicho Yo, yo, yo le di Como un cafre, cabrón ¡Déjate bien, Mauricio! De morir de por pendejo ¡Fuera de lugar! ¡Ah! 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 ¡No vale! ¡No vale! ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué le pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, tatito? ¿Qué estabas haciendo? ¡Ay, tatito! ¡Pobrecito! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Yo perdoné a tatito, güey, porque estaba en la pendeja, pero este güey llegó y ya me chingó Cabrón, Fran, tú eres un mamavillo Yo solamente te quiero decir algo, Fran, tú eres mi amigo ahora eres un sendo cabrón por ahí, de la vida ¡Ey! ¡Eton contra Fran! ¿Qué pasó, cabrones? Somos bien malos en SkyWash o algo así Es imposible que Eton pierda Sí, Eton, tienes que perder, chico ¡Eton! ¡Eton! ¡Eton, déjate matar! ¡Cadrón! ¡Hay un creeper spawner! ¡Es un creeper spawner! ¡Cadrón! ¡Hay un creeper spawner aquí! ¡Guía, diablo! ¡La mother of explosions! ¡Ay! ¡Se me fue la poción! ¡Se me fue la poción! ¡Mierda! ¡Se me fue la poción! ¡Ah! ¿Tú también hay invisibilidad? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Se me fue la poción! ¡No se me fue la poción! Ahí está, ahí está, Eton ¿Y de qué te sirve si te ves que ahí se ve una armadura? Como quieras tener, ¿no? Te vas a ver si tienes una armadura flotante ¿En serio? Sí, güey ¡Esa mierda! ¡Mierda! ¿En serio pensaste que no te veías? Yo pensé que no me veían Es más, la confianza fue por eso Ah, pues claro que ahora no te ve Yo no sé si te ves tu nombre, güey Saltando y una flecha, güey Cabrón, se te ve las flechas petadas en el culo, cabrón ¡Me cago! ¡Batadito, bro! ¡Aaah! ¡Aaah! La espada flotando es lo más gracioso de todo, cabrón ¡Uhh! ¿Me morí? ¿Me morí o gané? ¡Ay! Me ganó de nuevo la final, no puede ser Ok, mi gente, ya saben Las esposas que están en el mismo medio de la tarima Son este, Lucky Blocks Si tú las minas van a aparecer cosas a los random, pape ¡Ay, puñeta, brinco este! Orion, vas a morir más rápido que los... Gente, el tipo que se llama Fast Skyward ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ah, porque vas perdiendo vida Sí, porque este es Lucky Blocks Y entonces, por eso es que es tan rápido Porque vas a escoger una mala... Un desto mal y... A tu casa Este es Chao A su casa Y este también ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dios, va al salto! ¡No, soy retarded! ¡Sí! ¡Franco! ¡Soy retarded! No, el salto P no es tan OP, chicos Pero es demasiado rápido, ¿no? Sí, es rápido Por eso es que se llama Fast Por eso es que se llama Fast ¿Con razón? Ya decía... Parece que se llama Fast, bro Así, sí, a ver... ¡Dios pendejos que tenemos! ¡Vete a la mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Acaba de morir, tío ¡No! 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 ¡Acabo de ver a quien morir! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué camper, Charlie! ¡Qué camper! ¡Qué camper! ¡No se vayan, wey! No tengo espada ni nada ¡Nooo, NO! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No! ¡Joder, tío! ¡Voy a matar a Charlie Voy a matar a Charlie Mientras él brinca como un zangan ¿Cómo me...? ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio Iton? Eton hace trampa Eton hace cheat Eton hacker Hacks 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 ¿Cómo quieres estar emisible? Se convirtió en aldeano Ah, pero se puede saltar altito con esto Nadie me había dicho Se cayó Se puede alzar hasta donde tú quieras ¡Hostias, tío! ¡Hostias! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eton tiene algo contra mí Yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Yo creo que él es racista, loco No le gustan los argentinos Él me lo demostró ahorita Mira, mira quién está ahí Mira quién está ahí Ok, ok, ok ¿Quién está acá? Yo no veo a nadie, cabrón Oye, solamente veo a Charlie Charlie, vamos a hablar claro A partir de ahora voy a hacer los efectos de sonido del helicóptero Cabrón, te quedan igualitos Imagina No, no, no Sí, 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 salta, salta Si llegas, güey Salta Salta ¿Qué da miedo? No, te da miedo Pues no, darte ¿Qué estás aquí? Ay, cabrón, me caí No te veo, que no te veo No te he visto, oye No te he visto, no te he visto No, yo sé que no me he visto Pero te está escuchando No sabe que está bajo de la... Ya, a ver Cabrón, sea la madre Difícil matar al cabrón Admin El Admin es a Hacks Es una cosa de la campera, eh Ya, Ethan, ponte, ponte el... ¡Etho, Ethan! Ponte Fly, ponte Fly, ponte Fly, Ethan ¡Eres Admin! ¡Han matado al Admin! ¡No, apocalipsis! Mataron al Admin, van a cerrar el servicio Eduardo, Eduardo es el nuevo Admin Le van a quitar el rango youtuber Le van a ceder el rango youtuber